Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España Hoy vamos a hacer una pizza especial de jamón y bacon Así que, ya sabéis, los ingredientes son 300 gramos de harina de fuerza 15 gramos de levadura fresca 150 gramos de bacon 150 gramos de jamón york 30 gramos de mantequilla Y tomate frito 200 mililitros Y como no puede faltar, el agua 150 mililitros, más o menos Y 6 gramos de sal, que se me olvidaba deciroslo Echamos la harina La mantequilla Y la sal Y un poquito de agua y lo vamos viendo Y lo ponemos a amasar Cuando lleva unos minutos, apaga Y se le echa la levadura Y otra vez se pone A funcionar Ya se ha acabado de amasar Y ahora La sacamos Y ahora como un buen panadero A tirar bien la harina Ahí lo tenéis Sacamos la masa Y ahora la bodeamos Y ahora la bodeamos Y a la media hora Venimos a por ella La ponemos un traspito Y se tapa Y se tapa en media hora Bueno amigos, ya han pasado la media hora Y ahora Y ahora vamos a hacer La pesa Mirad como va a quedar Ahora hay que ir Abriéndola poco a poco Ahora ya hemos puesto la masa Y ahora vamos a hacer el relleno Lo primero que tenemos que echar Es el tomate Y extenderlo por todos los sitios ¡Qué buena pinta tiene! Ahora Echamos el jamón york Bien extendido Y el bacon Va a ser un lujo de pizza Y ahora lo metemos al horno A 200 grados Durante 6 o 7 minutos Ya han pasado los 8 minutos Y ahora lo ponemos aquí Aquí tenéis la pizza de bacon y jamón york Riquísima Bueno amigos Espero que os haya gustado La pizza de jamón y bacon Un lujazo para todos vosotros Así que ya sabéis Dar me gusta Suscribiros Y hasta la semana que viene Adiós Adiós